A esta hora la policía del departamento del Magdalena frustró un caso de hurto a una entidad bancaria en el municipio de Plato. Fueron seis los capturados, entre ellos una mujer. Cinco de estos sujetos tenían anotaciones judiciales en la diligencia. También se incautaron 14 celulares, dos vehículos y herramientas de soldadura con las cuales perpetraron en el recinto donde pretendían hurtarse más de 600 millones de pesos. En estos momentos los capturados están en manos de la Fiscalía General de la Nación a espera de la imputación de cargos.